sentados en el columpio tenemos que ver que la tela la tenemos por detrás en la zona lumbar que nos recoja toda la zona lumbar y por delante nos la ponemos recogidita que no esté al lado a lo largo de las piernas hacia las rodillas sino justo en esta zona nos agarramos al columpio inspiro voy hacia atrás hasta apoyar los hombros la cabeza en el suelo partimos desde la posición de puente sobre hombros los manos bien apoyadas en el suelo y los brazos firmes en contacto con la colchoneta inspirando el de una pierna y exhalo arriba inspiro y luego la otra exhalo arriba y estiro las piernas abro el v y desde esta posición rectificó la postura supervisó que la tela esté bien colocada en la zona de los muslos enroscamos una pierna y enroscamos la otra en esta posición ayudado por los brazos elevamos las piernas y colocamos los brazos detrás en la zona lumbar de las crestas ilíacas juntamos piernas y elevamos mantenemos la postura al deshacer la posición poco a poco iremos enroscando los pies iremos deslizando las manos y quitaremos los brazos bajaremos del columpio desenroscando las piernas abriremos en v cerraremos en el medio nos agarraremos y elevamos